hola a todas hola a todos cómo están espero que estén súper bien ya saben mi nombre es cristian michelle mi canal en youtube es el crismic y mi facebook el guacamole del nerd bueno pues los invito a que se suscriban que se agreguen un saludo a todos los que me han estado acompañando en estos vídeos en todo este tiempo muchísimas gracias y como pueden ver esta vez se va a tratar sobre cómics que son todos los cómics que he comprado del 15 de junio al 15 de julio son los que han salido son de marvel y algunos de spam por ahí de dc no he coleccionado los de aquí en méxico los de editorial de televisa porque bueno les ha dicho que me consiguieran todo lo de marvel y la señora dice que me va a empezar a conseguir desde los números 1 por ejemplo de batman de green lantern de superman de justice league o de la liga de la justicia y ya veremos pero por mientras sea para también ponerme al corriente con dc pero bueno esto es lo que ha salido en este mes bueno hasta el 15 vamos a ver ese wolverine biblioteca marvel número 1 enemigo del estado en este al final de las portadas va a salir el wolverine número 1 va a salir el omnibus parece que ya salió el omnibus de arma x el otro que es de frank miller y cliss claremont y origen de wolverine ese sí lo tengo completo y hasta en americano y ahorita está creo que el número 1 en 100 dólares o creo que toda la serie en 140 dólares algo así ya habíamos hablado en algún otro vídeo de la convención bueno miren aquí está y de esta a mí me faltaron porque porque cuando salió por parte de televisa al principio porque porque dije ahora van a cambiar televisa y otra vez mi continuidad me la van a borrar y me van a poner ahora otros nuevos y si fue lo que pasó y así es que dejé de comprar cómics como por dos meses y de repente vi que se puso a poner bueno todo y dije hoy estoy otra vez buscando todo lo que me hacía falta y me faltaron por ahí algunos y de este me falta uno que salió de fantastic for aunque no los he leído ninguno pero se los quería mostrar wolverine número 22 que al parecer también van a continuar la serie se va a regresar al número 1 creo que aquí o por marvel no no sé no estoy muy bien familiarizado aún con marvel porque no he llegado con mucho trabajo y no me he puesto a leer wolverine número 22 spam número 2 el número 1 ya lo tengo por ahí pero bueno eso es lo que ha salido en el mes walking dead tomo 5 perdón watchmen before o before watchmen como saben también ya salió acaban de sacar la edición de watchmen está muy padre del primer tomo de este se me olvida del ay de alan moore si es de alan moore no me acuerdo bueno creo que si es de alan moore como se me puedo olvidar libro 4 era de ultrón y a este está super padre número 3 hay publicidad tras cuanteleto infinito como saben ya salió el libro 5 de la era de ultrón muchos dicen que está muy buena tengo que leerla lo tengo toda completa bueno hasta el número 5 Este es Capitán América Número 2, también dicen que está muy buena Tengo que leerla, el número 2 acuérdense Thunderbolts Aparte es una telerevolución Ya saben que el AER Pone su celular, el iPhone O no sé si también será para Galaxy Android Ponen su celular y si por ahí adentro Dice AER Les va a poner un pequeño video O imágenes, por ejemplo aquí, ponen su celular Dice AER y va a salir el video Está muy padre Ultimate Comics de Spider-Man, número 19 Quiero este traje, este juguete Bueno Este es Uncanny X-Men, está padrísima Las he ojeado, no las he leído Número 3 Bueno, viene atrás, publicidad Ultimate Comics de Ultimate Vamos a ver cómo está ahora sí A ver si ahora sí está buena, aunque el oído Que sí está muy buena El Increíble Indestructible Indestructible Hulk Número 3 Por Lenin Yu Ah, este dibujete Cómo me fascina Cómo me fascinan los dibujantes de él Y también por Mark White Miren, está escrito por él Es un escritorazo La verdad que sí Me gustó mucho este dibujante por Wolverine Que en mucho tiempo llegó a dibujarlo él Y por eso es que me enamoré Sí, me enamoré de sus dibujos El otro es La Era de Ultron Número 6 Miren la portada Está súper padre Es por Brian Michael Bendis Acuérdense que creo que Sí es Brian Michael Sí, Michael Bendis fue el que empezó a causar todo el revuelo de Marvel Donde un boom boom A partir de la casa de M Y todo eso Bueno, hay más otro cómic más atrás Guerras secretas Desde ahí empezó todo Para Secret Invasion World Warhol World Warhol fue un poquito independiente Pero bueno Un Kanye X-Men Parece que está muy buena La he estado ojeando Y parece que un Kanye X-Men está Guau, bárbara Tienen que verla No les voy a decir ningún spoiler Mejor luego les hablo de cómics viejitos Y vamos hacia adelante Saz, para que se los puedan conseguir ahorita Y no decirles spoilers La Era de Ultron Libro 8 ¿Ya será el último? ¿Cuántos son? No me acuerdo Para luego no estarla regando Esta es edición semanal O sea que me imagino que no la pueden conseguir Las demás creo son mensuales Cuando no dice edición semanal Capitán América Número 3 Se ve que está fenomenal Tendré que verla No les ojo mucho Para no darles spoilers Daredevil Número 7 El hombre que nunca tuvo mello El hombre sin miedo pues Miren está Daredevil Ha tenido unas historias buenísimas Y también con Fran Miller Marvel Now Esta que es Avengers Más X-Men Creo que algo así Son historias cortas Algo así estaba escuchando Son guerras Batallas Entre los personajes De X-Men Y Avengers Algo así Ahí sí Por ahí díganme Si estoy bien o mal Guardianes de la Galaxia Acuérdense que no es la primera edición Que salen de ellos Esta es otra Otra serie pues Pero con el título Guardianes de la Galaxia Y es el número 3 Vamos a ver Que hay detrás de publicidad Bueno El de Guanteleto Infinito Los nuevos Vengadores The New Avengers Se ve también Que está No vamos a checar Número 3 Es que como saben Marvel Reinició Sus series Así es que ahorita Tienen muchas chances Si quieren conseguir Números 1 Para ponerse al tanto Más bien dicho Para no perderse a muchos Secret Avengers Los Vengadores Secretos Número 2 Y sale el hijo De Nick Fury El morenazo La era de Ultron Número 7 Que por ahí salió saltado Me lo dio a decir la señora No es que diga Yo lo estuve acomodando Así Aquí está el número 7 Para que vean Que ya salió Thor El dios del trueno Aquí está Este otro cómic Número 3 Wow Está súper padre El número 4 El que viene Está Están los dibujos Súper padres Y por último Es acuérdense Que no es en orden Los Vengadores O Avengers Número 3 Así es que esto es lo que salió En este Del 15 de junio Al 15 de julio Más que todo Pues Para que si Algunos se les pasó O para que digan No salió Si ahí está Luego a veces salen Las ediciones Y se saltan O no llegan a las ciudades Algún número Entonces bueno Aquí es para que Luego digan Pero me faltó tal A lo mejor no ha salido Nunca Y aquí ya pueden comprobar Que salió Y nos vemos En cuanto a cómics Hasta el otro mes O si no es que se me ocurra Hacer un review De algún Cómic O alguna reseña Y sería Espoilada Completamente Y bueno Espero les haya gustado Esta pequeña sección De cómics Demasiado larga De 8 con 17 minutos Bueno Se va sin editar Nos estamos viendo Pásensela bien Lean mucho Lean muchos cómics Compre muchas figuras Y si no pueden Ahorren Y van a ver Que si se puede Nos estamos viendo En el siguiente video Bye